Muy buenos días, y para informar que el personal del ejército ha salido a las calles para poder ayudar a Piura, justamente la emergencia que se vive por las fuertes precipitaciones en esta región. Justamente desde el día de ayer, el personal del ejército viene apoyando en la evacuación de aguas y también en la colocación de sacos de arena en las partes bajas. Ellos han apoyado con ocho motobombas para poder evacuar las aguas de la Plaza Tres Culturas, que como recordamos fue inundada por el río por la filtración justamente de estas aguas a esta zona y que también estaba llegando a la Plaza de Armas. Las zonas en donde más ha llovido el día de ayer es Tamborán de Chulucanas y Suyana. Se han registrado lluvias de mediana intensidad, incluso con truenos y relámpagos. Hasta el momento el cabal del río se mantiene en 200 metros cúbicos por segundo, pero se espera una crecida en las próximas horas. Nosotros vamos a estar al tanto de lo que pueda suceder. Esa es la información que tenemos a esta hora. Adelante.